Saludos y bienvenidos a nuestra orientación para padres de Early Head Start y Head Start para nuestra opción basada en el hogar. Tenga en cuenta que esta presentación se enfoca en nuestro programa del año escolar 2022-2023. Por favor presione la flecha hacia su derecha para movernos a la siguiente página. En este video le proporcionaremos información importante la cual incluye nuestra misión, una descripción general de PACE Education, nuestro plan de entrega de servicios, nuestros servicios integrales para el niño y toda la familia. Estas áreas de servicio incluyen educación, participación familiar y comunitaria, salud, nutrición, salud mental, discapacidades y reclutamiento. Además de información de contacto general para garantizar que pueda comunicarse con nosotros para obtener información adicional según sea necesario. Le agradeceríamos mucho si pudiera reenviar este video a otro familiar, amigo o vecino que se beneficiaría de los servicios de Head Start. Comencemos con nuestra declaración de nuestra misión. PACE Education es un programa integral que empodera a toda la familia al promover la dignidad y la autoestima, reconociendo que para ayudar al niño primero debemos ayudar a la familia y para ayudar a la familia debemos acercarnos a la comunidad. A continuación compartiremos una breve descripción general del programa basado en el hogar de PACE Education. Los servicios se brindan a niños y familias en el entorno de aprendizaje del hogar. Brindamos servicios a las madres embarazadas para promover una experiencia de embarazo saludable. Cuando la mamá tiene al bebé, el bebé se inscribe en nuestro programa basado en el hogar de Early Head Start. Además, trabajamos con los padres y el niño para preparar al niño para su transición al kinder. Cuanto antes comencemos a apoyar a la familia, mejor. Atendemos a niños de 0 a 5 años de edad en las áreas centrales de Los Ángeles y de la Bahía Sur. PACE es un equipo maravilloso de personal multicultural y multilingüe y estamos listos para ayudarlo a alcanzar las metas que tiene para su hijo y su familia. Tenga en cuenta que las familias de Early Head Start trabajarán directamente con un educador de padres para recibir todos los servicios. Los niños de 3 a 5 años que están inscritos en nuestro programa Head Start recibirán servicios educativos de un educador de padres y una mediadora del desarrollo familiar también se asociará con la familia para ayudar con otros servicios. Todavía estamos operando con gran precaución mientras continuamos manejando nuestras vidas en torno al COVID-19. Nuestro plan es brindar servicios de calidad en un entorno abierto dentro de su hogar a partir de este año escolar. PACE Education proporcionará servicios de calidad para nuestro programa basado en el hogar que incluye el apoyo y la educación familiar de calidad se llevará a cabo en persona. Las visitas se llevarán a cabo en espacios bien ventilados, preferiblemente en el espacio al aire libre dentro de su hogar, un parque cercano, una biblioteca, un sitio de PACE u otro centro comunitario conveniente. Si no tiene un área abierta dentro de su hogar, le agradeceríamos que comience a explorar otras áreas cercanas a la que usted y su hijo puedan acceder fácilmente. Se completarán exámenes de salud antes de las visitas en persona. Se cumplirán los procedimientos de salud y seguridad para todas las conexiones en persona y socializaciones. La salud y la seguridad de nuestros niños, familias y personal es nuestra principal prioridad y planeamos continuar implementando las pautas proporcionadas por el CDC. Su apoyo para seguir nuestras políticas y procedimientos para mantener la salud y la seguridad será muy apreciado. Las visitas se llevarán a cabo al aire libre dentro de su entorno familiar o en otro centro comunitario cercano. Se requiere el uso continuo de máscaras para todos los asistentes mayores de dos años durante todas las actividades presenciales de PACE. Recuerde, todavía estamos todos juntos en esto. La filosofía educativa de PACE se basa en la idea principal de que si proporcionamos un entorno de aprendizaje enriquecido para los niños, esto apoyará el aprendizaje continuo en el hogar y beneficiará su desarrollo social, emocional, físico y cognitivo. La visión educativa de PACE es crear un ambiente donde los niños y los padres se identifiquen como el enfoque principal. Creemos que cada familia aporta a PACE sus valores, idioma, diversidad y costumbres tradicionales. También reconocemos que nuestra misión es establecer una asociación con los padres para crear una experiencia positiva para todos los niños. Su momento es perfecto. Nunca es demasiado pronto para empezar a aprender. Early Head Start es un gran comienzo. Para los niños pequeños, cada momento es una oportunidad para aprender. La investigación es muy clara. El 90% del desarrollo del cerebro de un niño ocurre antes de los cinco años de edad y cada padre juega un papel clave en el desarrollo del cerebro de su hijo. El cerebro de su hijo es asombroso. Los investigadores dicen que el cerebro de un niño es similar al de los controladores del tráfico aéreo que manejan aviones. El cerebro de su bebé está equipado para hacer malabarismos con múltiples tareas, tales como concentrarse y almacenar información. Estas funciones comienzan desde el primer día de vida y alrededor de los tres años, estas habilidades se desarrollan más rápidamente. Agradecemos enormemente que nos haya elegido para asociarnos con usted en este emocionante periodo de la vida cerebral de su hijo. A medida que avanzamos en esta presentación de video, volveremos de manera rutinaria a factores claves importantes que juegan un papel importante en el desarrollo del cerebro de su niño. Son muchos los beneficios de una educación infantil. Nuestros educadores de padres tienen experiencia educativa en desarrollo infantil y utilizan un plan de estudios basado en investigaciones para guiar y entrenar a los padres. Los educadores del programa se asociarán con usted como el primer maestro de su hijo para ayudar a nutrir el desarrollo físico, socioemocional e intelectual de su hijo. Para que lea y hable con su hijo para desarrollar vocabulario y anímelo a explorar su mundo a través del juego, la canción, el tacto, la vista y el sonido. Use la rutina y la estructura para sentirse seguro y generar confianza. Ayude a su hijo a aprender a través de juegos, canciones y actividades divertidas. Ayude a su hijo a alcanzar hitos tempranos como hacer amigos y jugar con otros, usar sus manos, seguir instrucciones, expresarse y mostrar interés en aprender. Estamos emocionados de ofrecer a todos nuestros niños y padres un enriquecido plan de estudios. Nuestro plan de estudios basado en el hogar seleccionado es padres como maestros, también conocido por sus siglas en inglés como PAT. PAT es un plan de estudio basado en investigaciones que está diseñado para el programa Home Base con base en el hogar para apoyar a las familias embarazadas y a los proveedores de cuidado de niños pequeños, desde el periodo prenatal hasta la edad preescolar. También notamos que en el PAT se enfoca en toda la familia e incluye la implementación de servicios para promover interacciones positivas entre padres e hijos. Temas de crianza centrados en el desarrollo para educar a los padres sobre el desarrollo infantil y los comportamientos de crianza que apoyan el desarrollo infantil y un enfoque en la familia. El bienestar para ayudar a los padres a alcanzar metas como volver a la escuela, encontrar un nuevo trabajo, identificar sistemas de apoyo, practicar hábitos más saludables y mucho más. Una de las muchas fortalezas de nuestro programa es el papel de nuestro entrenador de educación. Los educadores de padres reciben entrenamiento directo para ayudar a enriquecer la experiencia de los padres como el primer maestro de sus hijos, para brindar capacitación y apoyo para mantener las mejores prácticas, para observar, reflexionar y aplicar las mejores prácticas, para promover resultados positivos tanto para los padres, educadores, como para los niños y las familias atendidos. Lo organizamos todo durante una visita semanal de 90 minutos. La visita semanal en persona de 90 minutos con su educador de padres. Incluye actividades e interacciones entre padres e hijos divertidas y educativas. Evaluaciones de desarrollo para ayudar a determinar las fortalezas y necesidades de su hijo para individualizar los planes de elecciones. Evaluaciones de desarrollo continuas para monitorear todas las áreas del desarrollo de crecimiento y progreso utilizando la evolución del perfil del desarrollo de resultados deseados, mejor conocido como DRDP. Además de visitas domiciliarias semanales, nuestro programa basado en el hogar ofrece socializaciones bimensuales que están orientadas a ayudar a los niños y las familias, incluyendo los futuros padres, a establecer conexiones con su comunidad local. A proporcionar oportunidades para que los niños participen en experiencias de aprendizaje con otros niños de la misma edad. A crear un espacio para que los padres y cuidadores se conecten mientras aprenden cómo continuar apoyando el progreso del desarrollo de sus niños. Su educador de padres le proporcionará las ubicaciones, fechas y horarios, y más instrucciones para nuestras socializaciones bimensuales. Tenga en cuenta que para garantizar la salud y la seguridad de nuestros niños, familias y personal, se realizarán controles de salud a su llegada a nuestros sitios de socialización. Si hay inquietudes sobre el bienestar de su hijo, se les puede solicitar a usted y a su hijo que se regresen a casa. Alentamos a nuestros padres y proveedores de cuidado inscritos en el programa a revisar nuestro manual para padres, para así obtener una lista completa de síntomas o criterio para la exclusión por enfermedad. Otro componente de nuestra área de servicio de educación es la prestación de servicios a madres embarazadas elegibles y futuros padres hasta el nacimiento de sus hijos. Las visitas domiciliarias son de 90 minutos con su educador de padres e incluirán servicios de apoyo de una enfermera vocacional con licencia y un profesional de salud mental con licencia. Las madres embarazadas y los futuros padres elegibles también son bienvenidos a participar en las socializaciones. Tendrán acceso a información crítica, recursos y apoyo durante cada etapa de su embarazo, después del nacimiento de su hijo. También estamos para apoyar al papá. Es importante que los papás puedan compartir la emoción de tener un nuevo bebé y prepararse para la paternidad. Nuestros temas de capacitación para la educación de los padres incluyen cuidado de salud prenatal y desarrollo fetal, importancia de la nutrición, importancia de la salud dental, riesgos del alcohol, las drogas y el tabaquismo, trabajo de parto y nacimiento, recuperación postparto, depresión de los padres, cuidado infantil, prácticas de sueño seguro, beneficios de la lactancia materna, bienestar emocional, crianza y cuidado responsable, compromiso de los padres. Su educador le podrá utilizar los ricos recursos educativos disponibles en nuestro plan del estudio. Padres como maestros, mejor conocido como PAT, para cubrir estos importantes temas prenatales con el apoyo de nuestras enfermeras vocacionales licenciadas, un profesional de la salud mental y un dietista registrado, según sea necesario. La participación de la familia y la comunidad es nuestra próxima área de servicio. PACE brinda más que servicios educativos. El educador de padres de Early Head Start y la mediadora del desarrollo familiar de Head Start, también es responsable de evaluar y ayudar a toda la familia. Cuanto más pueda la unidad familiar acceder el apoyo que necesita, mayor será el resultado y el beneficio para cada niño dentro del hogar. Veamos más de cerca alguno de estos servicios familiares. El proceso de asociación familiar es una colaboración con las familias para evaluar las fortalezas y necesidades. Esta es una oportunidad para discutir y revisar los sueños y metas individuales de mamá y papá, para ellos y para su familia. Entendemos que criar a un niño pequeño requiere mucho de su tiempo, pero todavía hay muchas oportunidades para que trabaje en metas y sueños para usted y su familia. Tomarse el tiempo para pensar en lo que quiere en su vida lo ayuda a obtener una mayor sensación de control y bienestar. Cuando tomas medidas para esas cosas, te das fijando metas. Los objetivos son como peldaños. Pueden ayudarlo a concentrarse y mejorar su perspectiva, lo que hará que su familia avance en una dirección positiva. Su educador de padre puede ayudarlo a convertir sus pensamientos en metas medibles y alcanzables. Puede establecer una meta para regresar a la escuela, capacitarse para un trabajo diferente o planificar unas vacaciones familiares. Cualquiera que sea el objetivo que cree, pondremos un plan alcanzable para ayudarlo a alcanzar su objetivo deseado y lo verificaremos para ver el progreso. Esperamos que el establecimiento de metas se convierte en un proceso continuo dentro de su unidad familiar. Es importante que los niños comprendan la importancia de crear sus propias metas a medida que crecen hasta la edad adulta. Establecer metas los ayudará a soñar, planificar, organizar y lograr en la vida a medida que se convierten en adultos positivos y productivos. Así como aprenderá a modelar la importancia de la lectura diaria para sus hijos, esperamos que también modele la importancia de establecer metas alcanzables. El libro de recursos para padres de PACE tiene muchos recursos comunitarios destinados a ayudar a la unidad familiar. Como indicamos anteriormente, cuando le identificamos una familia, el libro de recursos para padres es un gran recurso. Hay recursos dentro de su comunidad que son gratuitos. PACE tiene un directorio de recursos para padres de la Bahía Sur y el área metropolitana de Los Ángeles. Su familia recibirá una copia dentro de los 30 días posteriores a la fecha de inicio de su hijo. Está disponible en una copia impresa y también se puede proporcionar por correo electrónico. Los padres están incluidos en todos los aspectos del programa. Para mejorar las habilidades de crianza, el conocimiento y la comprensión de las necesidades y actividades educativas y de desarrollo de su hijo, alentamos mucho la participación de los padres. Juntos aprenderán cómo apoyar el crecimiento y desarrollo de su hijo. Aprenderá cómo aumentar las oportunidades de aprendizaje en el hogar y aprenderá cómo construir una relación más fuerte con su hijo. Como parte de nuestro proceso de preparación escolar, su participación es muy importante durante los servicios de transición de nuestro programa de opción basado en el hogar a un programa basado en un centro. Queremos reforzar la importancia de asistir a las socializaciones constantemente para ayudar a preparar la transición de su hijo. La exposición temprana a oportunidades basadas en la rutina y el juego con compañeros de la misma edad es muy importante durante este proceso de transición. Las opciones basadas en el centro de Early Head Start están disponibles a partir de los 18 meses de edad. Hayes tiene varios sitios dentro de su comunidad. Si esto es de su interés, comuníqueselo a su educador de padres para que todos los documentos requeridos estén completos cuando su hijo cumpla los 18 meses y o esté pendiente de una vacante para un programa en el centro cerca de usted. A los 30 meses, su educador de padres de Early Head Start comenzará los servicios de transición para ayudarlo a usted y a su hijo a hacer la transición a un sitio basado en el centro de Head Start, un sitio basado en el hogar o una agencia de educación local dentro de su comunidad. Continúe planificando y tenga una reunión de transición final dentro de las últimas dos semanas del tercer cumpleaños de su hijo mientras esté inscrito en el programa basado en el hogar de EHS. La transición de Head Start a Kinder incluirá una reunión de conferencia de padres para ayudar con la transición a su programa local de Kinder dentro de su distrito escolar. Durante su periodo de transición, su educador de padres proporcionará actividades que apoyarán la transición de los niños y las familias hacia la próxima ubicación educativa. Coordinaremos los servicios de transición con otras áreas de servicio que pueden incluir salud, nutrición, discapacidades, si es que su hijo tiene un IFSP y o áreas de servicio de salud mental para garantizar que su hijo reciba servicios de administración de casos individualizados para así garantizar que tenga todo el apoyo que necesita y que se requiere para una transición exitosa con acceso a servicios de calidad en este próximo entorno educativo. Alentamos a nuestros padres y proveedores de cuidado a implementar las actividades que planean con sus educadores de padres durante la visita al hogar y las rutinas familiares diarias con sus hijos. Sus contribuciones a las experiencias de aprendizaje y desarrollo de su hijo se registrarán como horas de voluntariado para nuestro ajuste de la contribución no federal, el cual respalda los fondos que recibimos para nuestro programa. Aquí hay una muestra del formulario que usted estará documentando y calculando todas las maravillosas oportunidades de aprendizaje que le brindará a su hijo en casa. También hemos incluido un ejemplo de cómo redondear el tiempo. No duden en consultar con su educador de padres de su hijo con respecto a cualquier pregunta que pueda tener sobre este formulario. Aquí encontrará la información de contacto general de nuestro equipo de educación del programa basado en el hogar. Toda la información de contacto de la agencia estará también disponible en su calendario escolar que se le proporcionará durante su primer visita al hogar. Ahora que hemos cubierto los servicios de educación y familiares, pasemos a nuestra área de servicio de salud y nutrición. Nada es más importante que la salud y nutrición de su niño. Un niño sano es un niño listo para la escuela. Como indicamos al comienzo de nuestro video, las investigaciones indican que el 90% del desarrollo del cerebro de un niño ocurre antes de los cinco años de edad. La salud y la nutrición de su hijo contribuyen significativamente al desarrollo del cerebro de su hijo. Todos están vinculados entre sí y por lo tanto, la salud y la nutrición son una parte importante de nuestro programa. Nos asociamos con los padres para ayudar a conectar y establecer una base sólida sobre la importancia de la buena salud y la buena nutrición, como un vínculo directo para que su niño sea un niño listo y exitoso en la escuela. Nuestro objetivo es ayudar a los padres a convertirse en los campeones de la salud de sus propios hijos y ayudarlos a superar cualquier barrera o desafío que puedan experimentar para acceder a los servicios de salud y o nutrición saludable dentro de su comunidad. Hacemos que obtener la atención que su hijo necesita sea una prioridad. Reconocemos los vínculos entre la salud de un niño y su capacidad para tener éxito en la escuela. Un niño saludable debe tener acceso a servicios de atención médica que brinden chequeos médicos regulares que incluyen vacunas, exámenes de detección de plomo y hemoglobina o anemia a los 12 y 24 meses de edad, incluyendo exámenes de la vista y la audición. Tan pronto como sale el primer diente de un niño, son elegibles para acceder a chequeos dentales con seguimiento cada seis meses. Somos muy proactivos en lo que respecta a la salud preventiva y el cuidado bucal de sus hijos pequeños y especialmente de nuestras madres embarazadas. Las visitas médicas de rutina con detección de plomo y hemoglobina o anemia son muy importantes para reducir los peligros de la exposición al plomo y la anemia, ya que tienen efectos nocivos y duraderos para el desarrollo cerebral de su hijo. Es importante que su hijo comience los servicios de atención dental a más tardar a los 12 meses de edad y tenga un seguimiento cada seis meses. El cuidado dental bucal y el cepillado regular de los dientes son muy importantes para la salud bucal general de su hijo y a través de una intervención temprana podemos evitar o reducir molestias significativas como caries, enfermedades de las encías, extracciones de dientes y otros problemas. Si actualmente no tiene acceso a servicios de salud accesibles, podemos ayudarlo a encontrar servicios de salud gratuitos y accesibles en su área. Nos asociamos con las familias para mantenerse actualizados sobre el cuidado físico y dental de sus hijos mediante el uso de las recomendaciones para la salud pediátrica preventiva y el cuidado bucal de Bright Futures y la academia estadounidense de pediatría. Los padres y proveedores de cuidado envían los formularios físicos y dentales de sus hijos a las edades recomendadas durante la infancia y durante la inscripción de sus hijos en nuestro programa basado en el hogar. Como indica el gráfico, los bebés de hasta dos años de edad son evaluados con más frecuencia, ya que los niños se desarrollan más durante este periodo de tiempo. Estamos aquí para brindarle todo el apoyo que usted y su familia merece en su viaje hacia la paternidad. Su equipo incluirá a sus padres educadores, una enfermera, un dietista registrado, según sea necesario, y un consultor de salud mental, quien será parte de su equipo hasta el nacimiento de su hijo. También seguiremos la periodicidad recomendada para el cuidado de la salud bucal y prenatal para ayudar a establecer una base sólida para el resto de la vida de su bebé. Nuestra área de servicio de salud incluye enfermeras vocacionales con licencia, quienes están aquí para apoyar y promover niños y futuras mamás saludables. Ellas apoyan nuestro programa al revisar los registros de salud y verificar el estado de salud actual, incluyendo la visión y la audición. Realizan un seguimiento periódico del progreso de la salud del niño al verificar el estado de los exámenes físicos y o dentales, los tratamientos físicos y o dentales, las vacunas y las pruebas del diagnóstico para garantizar que estos elementos de salud se mantengan en el registro de salud del niño. También identifican niños con preocupaciones médicas y generan referencias médicas en un esfuerzo por mejorar la salud del niño y prevenir problemas futuros. Además de todo eso, también proporcionan capacitación en educación para padres sobre temas de promoción de la salud. Una nutrición saludable contribuye al desarrollo saludable del cerebro. Una alimentación saludable alimenta mentes y cuerpos en crecimiento. El cerebro de un niño necesita una dieta bien balanceada que incluya grasas, granos, lácteos, fibra, frutas y verduras. Los líquidos tales como la leche y el agua son igualmente de importantes. Para los bebés, la grasa que se encuentra en la leche materna o en la fórmula preparada adecuadamente es vital para el desarrollo del cerebro. Trabajamos con las familias para fomentar las opciones saludables durante las comidas y los refrigerios en el hogar para los niños de 0 a 5 años de edad, incluidas a las madres embarazadas. Usted y su hijo tendrán acceso a servicios de nutrición que incluyen refrigerios saludables para las socializaciones. Los exámenes de nutrición se programan regularmente para evaluar las dietas de su hijo en el hogar y se ofrece apoyo si los padres comparten inquietudes con respecto a la dieta de su hijo. Las evaluaciones de crecimiento se completan durante las visitas de bienestar del bebé de su hijo. Las enfermeras revisan la altura, el peso y la circunferencia de la cabeza de su hijo para asegurarse que esté aumentando de peso y creciendo de acuerdo con su edad. Si hay inquietudes, una consulta de enfermería y o nutrición está disponible para asesoramiento entre uno y uno, mamá y profesional. Aquí encontrarán los datos generales de contacto de nuestra área de servicio de salud y nutrición. La señorita Evelina Marcarian es nuestra gerente de nutrición. La señorita Quancha Thomas es nuestra enfermera escolar de Head Start y la señorita María Romero es la enfermera escolar para el programa de Early Head Start. La siguiente es nuestra área de servicio de salud mental. Los exámenes de salud mental se utilizan para determinar las inquietudes y necesidades relacionadas con el desarrollo socioemocional de un niño, incluyendo los exámenes de postparto para madres que han dado a luz recientemente y los bebés hasta los seis meses de edad o más, según sea la necesidad. Los servicios de consulta para niños y padres están disponibles para las familias y pueden obtener apoyo adicional con referencias adicionales según sea necesario. Los cuestionarios del desarrollo se utilizan para evaluar el desarrollo infantil, también conocidos como ASQ3, ASQSE2. Se brindará orientación a los padres para introducir estos exámenes y el área de servicio de salud mental, el proceso de referencia, y las consultas disponibles. También brindaremos capacitaciones de educación para padres sobre temas relacionados con la salud mental y socioemocional. Tenga en cuenta que también colaboramos con consultores de salud mental del Children's Hospital Los Ángeles y asociados de Pacific Clinics para garantizar que los niños y las familias reciban apoyo adicional según sea necesario. Queremos hacer una pauta para enfatizar la importancia del desarrollo socioemocional en un niño pequeño. Nosotros visitamos rutinariamente este tema tan importante durante el año escolar. Aquí echaremos un vistazo a la ventana de oportunidad. Su apego y relación con su hijo son ventanas de oportunidad y como estas están directamente relacionadas con el desarrollo cerebral de su hijo, son muy importantes. La salud socioemocional de los niños afecta su desarrollo y aprendizaje en general. Las investigaciones indican que los niños mentalmente sanos tienden a ser más felices, muestran una mayor motivación para aprender, tienen una actitud más positiva hacia la escuela, participan con más entusiasmo en las actividades de clase y demuestran un mayor rendimiento académico que sus compañeros menos sanos mentalmente, basado en los estudios de Hyson 2004, Kostelnik y otros del 2015. Usted es el primer y más influyente maestro de su hijo. Disfrute de esta oportunidad. Los padres tienen un papel clave en el desarrollo socioemocional y cerebral de su hijo. La forma en que su hijo establece relaciones con los demás comienza con su conexión con su hijo. La relación y conexión más importante que tiene un niño es con sus padres. El mundo de un niño se abre entonces a otras relaciones importantes, tal como la relación con los hermanos, tías, tíos, abuelos y la comunidad. Estas conexiones tempranas son cruciales y tienen consecuencias para toda la vida. El hablar, jugar, un hogar y una comunidad saludable juegan un papel clave en el desarrollo socioemocional de su hijo. Y en cómo responderá a su mundo. Por lo tanto, brindarle a su hijo un entorno receptivo y libre de estrés es muy importante para su desarrollo socioemocional. A partir del primer día de un bebé, comienza a buscar y formar relaciones. Usted es el primer y más influyente maestro de su hijo. Usted es el apego más importante en la vida de su hijo. Disfruta la oportunidad. Los hitos importantes para una vida socioemocional saludable incluyen la capacidad para que usted y su hijo tengan y desarrollen relaciones saludables, enriquecedoras y seguras. A medida que los niños crecen y se vuelven más independientes, queremos darles la oportunidad de resolver problemas y ser capaces de tranquilizarse solos cuando estén angustiados. Otro adelanto en la salud socioemocional de su hijo es la capacidad de su hijo para hacer amigos, jugar, compartir y tomar turnos con los demás. Y finalmente, es importante para una transición exitosa a un preescolar que su hijo siga instrucciones, se exprese y muestre interés en aprender. Si hay preocupaciones compartidas y o problemas de comportamiento, los profesionales de salud mental y otros consultores están disponibles para ayudar con instrucción y actividades de asesoramiento especializado que ayudarán a apoyar a un niño y a sus padres. Nuestro objetivo compartido es que cada niño prospere y prospere en todos los entornos. Colaboraremos para garantizar que todos los niños inscritos en nuestro programa tengan todo el apoyo necesario para hacer una transición exitosa a un entorno preescolar y demostrar interacciones y relaciones saludables con otros compañeros de la misma edad. Colaboraremos para garantizar que todos los niños se encuentran en la misma edad. Colaboraremos para garantizar que los niños se encuentran en la misma edad. Colaboraremos para garantizar que los niños se encuentran en el diagnose civiler quechw optional con el장 профессионal síntese a su madre. Las experiencias negativas o la falta de estimulación adecuada pueden tener efectos graves y duraderos. Brindarles a su bebé un ambiente receptivo y libre de estrés es muy importante para su desarrollo socioemocional. Depende de usted que le proporcione un lugar seguro donde crecer, proveyéndole cosas que despierten su curiosidad y una relación cálida. Nuestra próxima área de servicio es discapacidades, en la que se brindan servicios a las familias para ayudar a las familias a través del proceso de referencia con los centros regionales y las transiciones a las agencias de educación local, mejor conocidas como LEA, según sea necesario. Animar a los padres a implementar actividades planificadas para apoyar el desarrollo de sus hijos, supervisar los servicios relacionados con el IFCP de los niños, proporcionar una variedad de capacitaciones para las familias relacionadas con discapacidades específicas, los derechos de los padres y los tipos de servicios, programas relacionados con la educación especial, así como ubicaciones que están disponibles a través de los distritos escolares locales y las agencias comunitarias. Los niños están maravillosamente hechos y el aprendizaje no tiene límites. Con el apoyo de nuestro administrador de discapacidades, brindamos instrucción directa y servicios especializados a los educadores de padres y a los padres para trabajar con cada niño para comprender sus necesidades únicas e individualizar un programa educativo y planes de lecciones para apoyar a su hijo en todas las actividades del hogar. Incluimos estas adaptaciones durante nuestras socializaciones bimensuales. Además, ayudaremos a conectar a su familia con recursos adicionales que puedan apoyar mejor a su hijo. Leyes y mandatos federales. Leyes y mandatos federales para el área de servicio de discapacidades. Estas garantizan que el personal y las agencias de educación locales, mejores conocidas como LEA, implementen y sigan las siguientes leyes y mandatos. Estas leyes y mandatos incluyen la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, mejor conocida como IDEA. La Ley de Encontrar al Niño, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, mejor conocida como ADA, y las normas del rendimiento del Head Start. Aquí encontrará el contacto general del área de servicio de nuestros equipos de discapacidades y salud mental. Linda Gordillo es nuestra gerente de discapacidades. Angie Perry, nuestra profesional con licencia en salud mental. Vanessa Ruiz, nuestra coordinadora de salud mental. Y Rosa Santillán, nuestra asistente del área del servicio. La relación más importante que tendrá es con su educador de padres, ya que su función es no solo brindar servicios educativos directos, sino también ayudar a coordinar todas las áreas del servicio que se discutieron en esta presentación, como la participación familiar y comunitaria, salud, nutrición, salud mental y discapacidades. Su función y responsabilidad es ayudarlo a navegar a través de todos los servicios que su hijo y su familia pueden necesitar durante el año escolar. Muchas veces, este será un proceso continuo para garantizar que usted y su hijo accedan a todos los apoyos necesarios para ayudar a su hijo. El papel del visitador del hogar es el realizar visitas domiciliarias semanales con padres e hijos y proporcionar dos socializaciones por mes. Brindar un servicio integral en educación, servicios familiares, salud, nutrición, salud mental, discapacidades, incluyendo las referencias y los recursos. El apoyar el desarrollo infantil y las metas generales de preparación para la escuela y el apoyar a los padres para que puedan apoyar el desarrollo físico, social, cognitivo y emocional de sus hijos. El papel de los padres o cuidadores es el aceptar su papel como el primer maestro de su hijo, participar en las visitas domiciliarias semanales, colaborar con el visitante del hogar para planificar actividades para apoyar el desarrollo de su hijo, asociarse con el visitante domiciliario para apoyar el desarrollo de su hijo mediante la implementación de actividades planificadas durante las visitas domiciliarias y las rutinas familiares diarias. Una responsabilidad muy importante que tienen los padres es ser constante en su asistencia. Le recomendamos que establezca el mismo día y hora todas las semanas para mantenerse constante con su asistencia durante sus visitas domiciliarias. Asistencia semanal en persona se requiere hasta un 85% de asistencia por mes. Si el educador de padres cancela una visita domiciliaria, se notificará a los padres y se recuperará la visita lo antes posible, pero a más tardar 30 días después de que la cita fue perdida. Si el padre cancela una visita, se harán esfuerzos para recuperar la visita al hogar dentro de la semana, pero no es necesario recuperar la visita. Tenemos nuestra área de servicio de ERC, que significa elegibilidad, reclutamiento, selección, inscripción y asistencia, en la cual se brindan servicios a determinar la elegibilidad de su hijo para el programa de Head Start. Nuestra área de reclutamiento se basa en códigos postales. PACE Education tiene y da servicios a 32 códigos postales asignados a nuestro programa. No duden en compartir nuestra información de contacto con otras familias que residen en estos códigos postales que también se beneficiarán de nuestros servicios. ERC o inscripciones es responsable de revisar los registros para determinar si las madres embarazadas y los niños pequeños de 0 a 5 años de edad califican para los servicios de Early Head Start o Head Start. Si bien reconocemos que usted y su familia ya son elegibles para los servicios, esperamos que envíe esta presentación en video a un familiar o amigo que pueda beneficiarse de nuestro programa y desea aprovechar esta oportunidad para brindar información para ayudarnos a comenzar la inscripción y el proceso. ¿Cómo inscribirse? Se necesita prueba de ingresos y dirección, incluyendo información de salud y una copia del certificado de nacimiento del niño o certificado del hospital para la inscripción. Antes de terminar, nos gustaría compartir información adicional relacionada con nuestras políticas y procedimientos. Tenemos un procedimiento de quejas para abordar las inquietudes de los padres. Comuníquese con Olga Rivero, nuestra gerente de voluntarios de la comunidad. PACE Education se reserva el derecho de negar el acceso a personas que muestren un comportamiento perturbador. Consulte nuestro manual para padres. Todo el personal de PACE Education son informantes obligatorios y están obligados a informar sospechas de abuso y negligencia infantil. Los padres o proveedores de cuidado recibirán educación sobre la prevención del abuso y la negligencia infantil durante una de las visitas domiciliarias. Información adicional sobre COVID-19. A medida que todos avanzamos en la reapertura, alentamos a las familias a mantenerse al tanto de la información sobre COVID-19, incluidos los síntomas, la información sobre cómo se propaga y los enlaces importantes para mantenerse informado. Información adicional sobre precauciones de salud. Aquí hay algunas precauciones de salud adicionales para tener en cuenta con respecto a la reducción de su riesgo mientras navegamos por los procedimientos de la reapertura. Información adicional, estrategias para el hogar. También nos gustaría compartir estrategias adicionales en el hogar para que los padres y los proveedores de cuidado continúen apoyando el desarrollo socioemocional de sus hijos, que incluye apoyar, escuchar y amar a su hijo, dar a su hijo tiempo y atención, educar a su hijo para promover el desarrollo infantil y las prácticas para mantener la salud y la seguridad, desarrollar rutinas para ayudar a su hijo a regular las transiciones entre diferentes actividades a lo largo del día, evitar separar a los niños y sus padres o proveedores de cuidado en la medida de lo posible cuando los niños se introducen en nuevos entornos, es decir, durante nuestras socializaciones, a medida que el niño continúa desarrollando su sentido de seguridad y protección. Cuídese de padres estará encantado de ayudarle, cuídese y lo esperamos en el nuevo año escolar. Gracias. 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 Gracias.